Es el arte yo a ti Sería y respetar a mis hijos Es el arte yo a ti Sería y respetarme yo mismo Es el arte yo a ti Sería hacer escribir un libro Que tú lo titularías Vive celoso contigo Y entonces yo sé que fue Escribir en tu libro Los versos que tú dices contigo Los malas que tú has sido contigo Ha llegado Te he sido lo mejor que has tenido Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo Es lo contrario De que mi hijo ha fallecido Ay más que todo Eres la madre de mis hijos Ay que mañana También te reclamarán Oh eso Lo tienes que escribir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Los malas que tú has sido contigo Sin embargo Yo he sido lo mejor que has tenido Música El bien que nos conocimos Yo le brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejército De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Y entonces José también se puso celoso Porque una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo Ay, de lo contrario En principio agradecido Más de todo Eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Oh, eso Lo tienes que escribir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Más en el baile Y he sido lo mejor que has tenido Amén 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 Gracias por ver el video.